y o sea 7 8 y 9 es una lectura que va ligada ahora vamos a ver que dios te redime él te redime fíjate bien él te busca siendo infiel después vimos que para él es importante tu arrepentimiento cuál es el resultado de esto tu redención es decir quitar la culpa quitar el pecado quitar la condenación quitar el juicio quitar el castigo para que entonces puedas pasar a la siguiente etapa que es el perdón y la vida eterna la vida abundante la vida en plenitud la vida bendecida la vida plena dichosa feliz todo eso trae la redención eso fue gracias a la obra de jesús en la cruz y quiero que tú entiendas esto para que seas agradecido le digas gracias señor porque me amas tanto que me redimes que dios te bendiga